Los pitufos celebran este año su 60 aniversario y para marcar la fecha invitan a sus incondicionales a visitarlos en su pueblo y a experimentar en la piel su universo puntillado por casas de setas y las amenazas constantes del cruel gargamel. Hasta el 27 de enero de 2019, la tierra mágica de los pequeños seres azules cobra vida en Bruselas, capital de Bélgica, país donde fueron creados en 1958 por las manos del diseñador Pierre Culliford Pello. El evento inmersivo e interactivo en el Centro de Exposiciones Brussels Expo trae a la vida a algunos de los más famosos personajes de cómic del mundo. Facemapping, realidad virtual y hologramas es lo que integra Strum Experience, que combina tecnologías de última generación y artes escénicas tradicionales para ofrecer el mayor realismo posible, un concepto que ha costado 5 millones de euros y atrae a 3.000 visitantes, la capacidad máxima desde su inauguración el pasado 9 de junio. Las historias de los pitufos vendieron 50 millones de libros de cómics en más de 90 países, alimentaron un dibujo animado difundido en más de 100 países y siguen reproduciéndose en 41 canales de la red social YouTube. Con pistas en el público internacional, la Strum Experience participará en una gira mundial durante 5 años a partir del 2019. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.